Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más de Convocatorias México. Nuevamente les doy la cordial bienvenida a nuestro portal de Becas News. En este portal ustedes pueden encontrar programas de distintas becas de todos los niveles educativos, donde nosotros, Convocatorias México, trabajamos para facilitarles la información a todos ustedes, brindándoles lo que son los beneficios, el monto a recibir, los requisitos, cómo registrarse, cómo pueden ser beneficiados y a quiénes van dirigidas estas becas, al igual que también para qué estados aplican, al igual que también tenemos información de programas de becas para el extranjero. En este video te voy a brindar la formación de becas Walford. Y antes te invito a que te suscribas a nuestro canal Convocatorias México, ya que tenemos contenido compartido que puede ser muy útil para todos ustedes. Walford es el nombre que tiene el sistema educativo adaptado a las etapas del desarrollo infantil, basadas en las concepciones del fundador de Antroposia, Rudolf Steiner, quien hace la distinción de actividades, juegos creativos en la primera infancia, educación primaria, desarrollo de capacidades y educación secundaria, formación del razonamiento. La organización Friends of Waldorf Education es la encargada de buscar la ayuda de personas que deseen trabajar voluntariamente en comunidades con personas que necesitan cuidados especiales por causas de distintos tipos de incapacidad, basado en la antroposofía y pedagogía Walford. Beca Walford Servicio Voluntario en Alemania. Este programa está dirigido a mujeres y hombres comprometidos que tengan por lo menos 18 años de edad y que vivan en otro país que se encuentre ubicado fuera de Alemania para apoyar a personas con necesidades especiales durante 12 meses, permitiéndole al participante relacionarse con las formas de trabajo, pensamientos y estructura de Alemania. ¿Cuáles son los requisitos becas Walford Servicio Voluntario en Alemania? Si usted es una persona comprometida con ayudar a las personas y desea pertenecer a este grupo de voluntarios, tiene que contar con los siguientes requisitos. Ser una persona mayor de 18 años en el programa están abiertos a recibir gente de todas las generaciones, ser persona extranjera con un domicilio permanente fuera de Alemania, con un compromiso y dedicación que se pueda comprobar motivación y compromiso social de las personas que se aspiran a este programa. Se requiere que los aspirantes al programa posean conocimiento de idioma alemán del nivel básico a superior, comprobables los conocimientos de alemán por medio de certificados o a través de otra forma que los haga comprobables. Además, se espera la disposición de mejorar el punto propio nivel de alemán durante el voluntario. Manejar una experiencia en el área práctica, si no la posee, deberá realizar en su país una práctica de dos semanas en una institución con actividades redirigidas a ayudar a personas con necesidades especiales. Podrá contar con la asesoría de los amigos de las Artes de Educación de Rudolf Steiner para ubicar las instituciones adecuadas para una práctica. Contar con la disposición a participar del servicio voluntario por 12 meses en una ocupación de tiempo completo. Periodos cortos de tiempos no son posibles. Mantenerse en la disposición de ayudar con una postura abierta frente a la vida comunitaria dentro de una institución de pedagogía curativa de niños con problemas especiales, terapia social de adultos con problemas especiales o cuidado de ancianos. Tener los deseos de aprender nuevas cosas en búsquedas del propio desarrollo personal y a la vez dispuestos a integrarse dentro de un nuevo entorno tanto cultural como práctico. Ser una persona proactiva con iniciativa propia y tener un fuerte compromiso social, dado que los ámbitos de trabajo en parte lo exigen y que la mayor parte de las instituciones se encuentran ubicadas en el territorio rural. ¿Qué puedo obtener con la beca Waldford? Servicio voluntario en Alemania. Los participantes recibirán un acompañamiento pedagógico y seminarios que serán realizados antes y durante el final del trabajo voluntario en Alemania y deben haber participado todos los voluntarios durante 25 idas. Los seminarios tienen un de título Seminario de Introducción, Seminario Intermedio A, Seminario Intermedio B, Seminario de Educación Política y de Seminario de Cierre. ¿Qué beneficios ofrece el programa de voluntario en Alemania? Las personas que participen como voluntarios reciben las siguientes garantías antes y durante su servicio voluntario. Acompañamiento durante el proceso de transmitación de la visa invitacional oficial en el estado previo del servicio voluntario y un dinero mensual por lo menos de 150 euros al mes durante el tiempo de trabajos voluntarios. Asimismo, contarán con beneficios como el alojamiento y alimentación sin costo en Alemania, seguros de salud, accidente y de daños terceros, seguro social en su caso, vacaciones establecidas según contrato, apoyo y acompañamiento tanto pedagógicos como administrativo durante el servicio voluntario. Los voluntarios recibirán de 20 a 25 días de seminarios acompañados sin de costo al comienzo, durante y al final del voluntariado, así como la cobertura del transporte, es decir, de los pasajes para llegar a los seminarios. Sin embargo, este programa no cuenta con la cobertura para los pagos de vuelo a Alemania y viceversa. Solo es posible en algunos. En estos programas solo tienen unas pocas plazas. La mayoría de los voluntarios tienen que financiar el viaje a Alemania y volver por sí mismos. Un apoyo financiero de beca es posible. ¿Cómo realiza la postulación? Esta convocatoria es realizada para personas de todo el mundo. Están invitadas a postular a servicios voluntarios en Alemania con el apoyo de los amigos de arte y educación Rudolf Steiner. Unas 25 personas aproximadamente comienzan con sus trabajos de voluntarios primero y otro grupo de 75 personas comienzan después. Estos servicios de voluntariado solicitan a realizar una postulación. Para conocer sus expectativas, imaginaciones y posibilidades de respecto a las posibilidades y condiciones de sus instituciones, la información brindada permitirá recibir una asesoría adecuada entre entrando en diálogo con ustedes. La postulación son recibidas para el comienzo de voluntariado en agosto y septiembre hasta mediados de marzo. Para los voluntariados que estén interesados y que provengan de países sin obligación de visa como la Unión Europea, Japón, Corea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Israel pueden postularse con los amigos del arte de la educación de Rudolf Steiner hasta mitad de año. En el caso de las postulaciones, se realizan a comienzos de julio del año anterior para el comienzo del voluntariado en febrero-marzo. Y para voluntarios que estén interesados y que provengan de países sin obligación de visa pueden enviar sus formularios de postulación a los amigos del arte de educación Rudolf Steiner hasta comienzos de octubre. Nota importante, si las personas que realizan la solicitud se arrepintieran de ser voluntariado antes del comienzo del voluntariado dentro de las ocho semanas anteriores al comienzo del voluntariado o de la interrupción de los trabajos dentro de las primeras cuatro semanas del expedicio tendrán la obligación de pagar 150 euros correspondientes a costos ya cubiertos. Queridos amigos, por mi parte sería todo en este video. Como siempre es un placer y un gusto brindarle la información a detalle. Les comento que les dejaré un enlace para que puedan formar parte de nuestro grupo de Facebook que lleva por el mismo nombre Becas News. Al igual que también les dejaré un enlace por si gustan realizar algún donativo para el canal Convocatorias México. No olviden activar campanilla si te gustó el video deja manita arriba ya que aún tenemos mucho contenido que compartir así que te sugiero que actives campanilla y estés al pendiente de nuestros siguientes contenidos ya que pueden ser muy útiles para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Atentamente, Convocatorias México.